Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Nutribella. Hoy hablaremos del Telacandón, una mezcla muy interesante de hierbas que se utiliza desde mucho tiempo atrás, ofreciendo buenos resultados. Mi nombre es Víctor Hugo y estaremos comentando sobre este compuesto herbal que beneficia a nuestro organismo gracias a todas las propiedades terapéuticas que nos aporta. Platicaremos entonces del Telacandón, esta mezcla herbal que ha sobresalido a pesar del tiempo y que hoy por hoy podemos beneficiarnos enormemente al administrarlo en forma de té. Quédense con nosotros, comenzamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Los lacandones son indígenas que habitan en Chiapas, México. Su cultura en sí misma es inseparable de la selva lacandona donde han vivido desde hace cientos de años. Históricamente, los lacandones vivían de manera independiente en pequeñas planicies a lo largo y ancho de la vasta selva. De este modo, pudieron sobrevivir de los padecimientos propios gracias a la utilización de la flora y fauna de la zona. Hasta nuestros días han permanecido unidos a sus tradiciones y creencias religiosas compartidas por todos. Dentro de la cosmovisión de esta comunidad, la enfermedad se considera como un castigo para aquellos individuos que transgreden las normas sociales o religiosas. Por ejemplo, se considera una falta el no pedir permiso a la montaña para introducirse en ella, cualquiera que sea la intención. O también es un hecho grave quien no deposita las ofrendas correspondientes o quien no participa de las tradiciones y costumbres de la comunidad. Entonces, reciben como castigo una enfermedad. Esa es la visión de los lacandones. Que una vez expuesto el problema que ha conducido a la enfermedad, el primer paso para la curación es precisamente detectar las plantas medicinales que se deberán utilizar para acabar desde la raíz con el problema. En general, los mismos padres de familia son los encargados de buscar en la naturaleza todos los elementos necesarios para el tratamiento que se debe administrar al enfermo. Muy pocas ocasiones se requiere de algún hombre o mujer más experimentado para descifrar el origen del padecimiento. Regularmente se resuelve desde el núcleo familiar. Tal vez por eso los lacandones tienen un enorme respeto por la naturaleza, procurando siempre vivir en armonía con ella. Este hecho puede explicar el gran conocimiento que tienen sobre las plantas medicinales. Por ello, han desarrollado un compuesto herbal que utilizan para tratar todos los padecimientos relacionados con la sangre. El té lacandón. El té lacandón contiene minerales necesarios para nuestro organismo que benefician y requieren nuestras células, que además son esenciales debido a que se necesitan para formar las células sanguíneas. La deficiencia de nutrientes de calidad está muy difundida en todo el mundo debido a que sólo una pequeña parte de los nutrientes que ingerimos pasan o se absorbe a nuestro torrente sanguíneo. Normalmente, la deficiencia de minerales se debe a un consumo insuficiente de nutrientes, pero de nutrientes de calidad. Sin embargo, puede ser causada por otros factores como el sangrado intestinal, como un excesivo sangrado menstrual, una dieta mal equilibrada, una mala digestión, enfermedades crónicas, el uso prolongado de antiácidos y un consumo excesivo de cafeína, entre otros factores. Es importante saber los principales síntomas que indican una deficiencia de nutrientes o un exceso de toxinas en la sangre. En estos casos, lo podemos notar cuando se presenta debilidad en el cabello, mareos repentinos, una fatiga prolongada, fragilidad ósea, uñas quebradizas, cierto estado de nerviosismo, palidez extrema y aturdimiento o falta de flexibilidad, que es cuando se debe administrar este compuesto herbal lacandón para poder aportar los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Vamos a seguir platicando sobre esta mezcla de hierbas medicinales, lacandón, que se ha utilizado durante mucho tiempo por los habitantes de la selva lacandona allá en Chiapas, al sur de nuestro país, y que hoy podemos aprovechar todas sus propiedades medicinales. Volvemos. Para concluir tu formación integral como asesor herbolario, solo te falta el diplomado Aplicación del Herbolario en Técnicas de Masaje y Spa Prehispánico. Ya cursaste exitosamente tus diplomados en Asesoría Herbolaria Básica y Asesoría Herbolaria Avanzada. Estás preparado para sugerir de manera apropiada tratamientos curativos con las plantas. Ahora, el éxito depende de tus conocimientos en las técnicas del masaje terapéutico y de spa, de tu ética, de tu habilidad para lograr fórmulas curativas exitosas con las plantas y, por supuesto, de tus deseos de superación. Adquirirás aptitudes y cualidades como terapeuta en masaje aromaterapéutico, masajes faciales, masajes quiroprácticos, tratarás terapias por padecimientos o enfermedades corporales, también otras correspondientes a la imagen y bienestar personal. Los nuevos conocimientos que adquirirás serán con las siguientes materias. Primeros auxilios Conocerás la estructura ósea del cuerpo humano y aprenderás a identificar y diagnosticar el tipo de emergencia y su gravedad para saber a qué unidad médica transferirlo. Aromaterapia y la psique Te enseñarán el aprovechamiento de las propiedades de los aceites esenciales, extraídos de las plantas aromáticas para beneficio de la salud, imagen y bienestar personal. Identidad cultural La cosmovisión prehispánica de la salud nos brinda el conocimiento medular de la comunión con los reinos vegetal, animal, mineral y, por supuesto, con los seres humanos. Rituales prehispánicos La integración espiritual es parte esencial de los rituales y ceremonias holísticas dentro de las tradiciones prehispánicas a través de demascales calientes o compresas frías. Cosmetología natural Aprenderás a restablecer el proceso de regeneración de la piel, desintoxicar, nutrir y embellecer la apariencia de la piel. Masajes terapéuticos Aprenderás habilidades técnicas y movimientos quiroprácticos para el tratamiento de lesiones, padecimientos o enfermedades comunes. Par biomagnético Conocerás el sistema terapéutico o curativo con el uso de potentes imanes que con el principio del magnetismo y polarización lograrás combatir virus y otros gérmenes que están en el trasfondo de muchos padecimientos o enfermedades graves del organismo. Nutrición básica Aquí aprenderás básicamente el manejo correcto de las dietas en general y a sugerir recomendaciones para preservar la salud y revertir o evitar padecimientos. Este diplomado corresponde básicamente al adiestramiento, el cual da vida académicamente al asesor herbolario, facultándote a ejercer como tal, ya que con este diplomado lograste el conocimiento integral herbolario exigido para tal efecto y tiene también reconocimiento de validez oficial de estudios de la Secretaría de Educación Pública a través del Acuerdo Número 10FT-097. Ahora, te corresponde a ti, a través de tu ética y conocimientos, darte identidad profesional. Porque somos muchos los profesionistas, pero muy pocos los profesionales. Rescatemos nuestra medicina tradicional. Vemos a la herbolaria su lugar. Vemos a la herbolaria su lugar. Estamos de regreso en su programa Nutribella y lo invitamos a que nos siga a través de nuestras distintas redes sociales. Lo puede hacer directamente desde nuestra página que es www.radiolavozdelangeldetusalud.mx Allí, allí nos puede seguir a través de Facebook, a través de Twitter o bien puede bajar nuestros podcast de radio o buscar nuestros videos de YouTube. Todo lo encuentra directamente en nuestra página oficial www.radiolavozdelangeldetusalud.mx Usted entra y hasta abajo, en la parte inferior, se encuentran los íconos de las distintas redes sociales. Lo invitamos, lo invitamos a que nos siga. Continuamos platicando del telacandón, este compuesto que es necesario utilizar para tratar problemas relacionados con nuestro sistema circulatorio y poder nutrir de manera eficaz nuestro torrente sanguíneo. El compuesto lacandón está integrado por plantas con propiedades depurativas, con propiedades tónicas, antiinflamatorias, antisépticas, coagulantes, es hemostática, nutritiva y restauradora vascular. Beneficia de manera importante la salud del organismo porque además de su alto valor nutritivo, tiene propiedades preventivas de enfermedades en los sistemas digestivo y cardiovascular. Además, es un regulador hormonal eficaz que se utiliza para prevenir o tratar los síntomas de la menopausia y el síndrome premenstrual. El telacandón es nutritivo y benéfico para la salud femenina. De esta forma es como a través de los años, los lacandones han transmitido los conocimientos de generación en generación. Por eso hoy podemos aprovechar esta sabiduría adquirida. Y gracias a esos y otros conocimientos heredados, sabemos de lo importante de la función de la sangre en nuestro cuerpo. Sin este vital líquido, nuestros órganos no podrían obtener oxígeno ni los nutrientes que requerimos para sobrevivir. Es importante siempre mantener la sangre limpia, pura, para gozar de una salud estable. Para mantenerla nutrida y en buen estado, recomendamos este compuesto vegetal, el té lacandón. Constituido por una variedad de plantas medicinales que ayudarán al torrente sanguíneo a liberar las sustancias morbosas que circulan en nuestro organismo. Este té, lacandón, es un compuesto herbal muy utilizado por un importante grupo étnico de la medicina tradicional mexicana. Mire, una persona está sana, tiene su sangre pura, limpia. Por el contrario, la sangre de una persona enferma es impura, está contaminada, sucia, intoxicada. Es cuando realmente es necesario llevar a cabo tratamientos con medicina natural para depurar nuestra sangre de sustancias tóxicas. Muchas veces provocada por la misma rutina diaria que llevamos. Hablamos del aire contaminado en el que vivimos, las bebidas artificiales que consumimos, sustancias completamente extrañas para el organismo. Nos referimos al consumo de alcohol, de tabaco, al uso de drogas, a la exagerada ingesta de antibióticos, quienes aportan muchas sustancias tóxicas en el torrente sanguíneo, aportando con ello impurezas a la sangre. El telacandón nos ofrece resultados altamente benéficos para depurar la sangre y el organismo en general, expulsando o bien neutralizando sustancias que interfieren con el trabajo de cada una de las células de nuestro cuerpo, así como también inciden en los componentes del torrente sanguíneo. El exceso de toxinas afecta a todas las edades. Incluso, incluso en los niños altera su comportamiento, así como su proceso de aprendizaje. La verdad es muy importante atender la intoxicación sanguínea depurando y limpiando nuestro organismo de sustancias mórbidas. Lo único que debemos saber es la manera adecuada de poder administrar el telacandón, que gracias a sus propiedades terapéuticas nos ofrecerá grandes y prontos resultados. Para ello lo invitamos. Lo invitamos a nuestros cursos de asesoría en Herbolaria en cualquiera de nuestros distintos planteles. Le voy a dar la dirección de dos planteles. Plantel Toluca, Estado de México. Informes al teléfono LADA 01722, teléfono 2234512. La escuela está a una calle saliendo, saliendo de la terminal de autobuses de Toluca. Plantel Querétaro, Querétaro. Pide informes al teléfono 01442. Es la clave LADA. Teléfono 2135596. La escuela está muy cerca de la autopista México-Querétaro, casi esquina, casi esquina con la calle de Corregidora Sur. Lo esperamos para que se una a esta noble profesión. Búsquenos en Facebook con el hashtag Aprende Herbolaria. Me despido, pero antes, antes déjeme decirle algo. El cuerpo es sabio. La confusión está en la mente. Por favor, cuide la calidad de su sangre, cuide su salud, cuídese usted. Mi nombre es Víctor Hugo y no lo olvide. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta la próxima!